Si es jineteada o fiesta de campo, alguna fecha quieres saber Escúchalo a Carlos que en 30 años toda fiesta tuvo que ver Escúchalo a Carlos que en 30 años toda fiesta tuvo que ver Brugana Magaucho, bien fogonero, Carlos Espíndola es un puntal De entrerrianía, de fiesta gaucha, fue flor y patria bien nacional Carlos Espíndola, bien lapaseño, sos un emblema bien provincial Carlos Espíndola, mi gaucho, hermano, en chamarritas te nombraré Porque en la siesta, bien lapaseña, programa gaucho con chamamén Milongas criollas, bien entrerriana, con chamarrita y chamamén Hermano Charrúa ¿Con qué huasca mal sobada te maniataron la vida? ¿En qué furibunda huidas de ti su noche o la armada? Todo sin sol, todo nada, mi Dios de los orientales ¿Ralincharon los vaguales cubiertos por la garúa? Llora la tierra charrúa, se fue Juan Pablo González No sé por qué, hermano mío, te fuiste por esa senda Tal vez un día comprenda tu terrible desvarío Te buscaré en el hastío de las tribunas calladas Y encontraré la mirada en el silencio infinito De aquel hombre que fue un grito en la popular hinchada Estas son las votas especiales Ahí va la bocalada Como en su mejor momento Impecable estado Gracias a Alejandro Martelí La vuelta al campo de Gileteo Tiene de decir con pudor Fabián Jiménez, maestro La de los más paisanos, todos los orgullos argentinos Testigo de los cabellos lo va a salir soñando No velo, se está prisionando, se está mirando para atrás Usted no es menos que más, se lo doy por sentado Le doy un fleta para el ser mauro de alquicarse capaz Al cambiar la gente de vera Siéntese bien en el basto Como un paseñudo del rastro Si ya tenías, por favor Demuestre su valor sobre el campo raro Que si es el pico de palo Y ha ganado muchas batallas A usted le sobra la playa para levantar con el palo Y ahí salió la tostada Ahí también podemos ver La vuelta al menor de Alejandro Martelí Fuerte tiene que hacer el aplauso Es lo difícil la apuesta Sabemos que A salga los operadores No se hagan como la cualquiera Al lado de la calapela No se hagan como la posibilidad Pero bueno, con el pelo La digo es tremenda Pero hoy no aceptaron el comité Son jinetes, además son amigos Hombre que domingo a domingo se juegan La vida en el lombro de nosotros Y ahí está Ahí está Para que la paz les regale el aplauso En cariño a estos cinco jinetes Que han aceptado el comité Y gracias a Dios han salido el hecho Por lo menos Sin, sin Ahí vuelvo el golpe Bueno, tenemos dos hombros Vamos, vamos Bueno Bueno ¡Gracias! 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 En el premio de la paz Y te digo una vez más Con versos y con razones Que si vos fuiste campeón Por una cosa será Mientras se prepara El paisano martirí Vamos a levantarlo con el aplauso Ustedes lo conocen Saben la calidad de jinete Pero no es probablemente Se les va a dar los brazos todos los días Para estos retacos De nuestra tierra Ahí está el aplauso de la gente de la paz De la gente de la paz Que quiere y respeta a los jinete Por eso está detrás de la paz Gracias Gracias Primera posición El correspino De la sena y corriente Ahí está el paisano Se va a encantar fluida En cualquier momento Lo van a levantar los anchos Ahí está Vamos y vamos Arrancó la reserva de la cocinera En la vuelta Os comiendo bien Y pateando bien Las cuarentas Vamos Ya listo con la cena Y pateándolo bien Los pierros Andagando el paisano Con el salido Y un pateón Un aplauso El primer el apelgana El primer el apelgana Y segundo el gato Y su alto Los hombros del torneo Están ahí Se le van a levantar los nubes Y otro más Y un eso Es el gato blanco Está para el final Con el salido También Carcillo Para hacer esta puesta Y el apelgana Vamos Carcillo Todavía Y esa pateón La topola Mierde el punto Cable , los tres En final Y a los dos Están ahí Mierde el repete manejado Siempre Seguir Y un puro de asalto A ver Carcillo Quiro El Alcacín Chokigón El cielo va cayendo En los brazos de la palma de Estoriarse El Chibarrié, Gustavo Rodríguez, Ariel Segovia, Diego Caco Facundo con los brazos, salió a la media vuelta Revoleó el brazo a Donaro Al arriba, salzando las patas Y no ven que le quiera salir, pero no pone Pero se ganó el aplauso de la paz Donaro Caico Se viene, se va, se va, se va acá Ahí está, ahí está el Chibarrié Ahí está, en los reservados Arranco para el campo Están tratando, están con los perritos Están pintando ya la paleta Echándole grande el hombre Llego en la rienda, la llena de la paleta Con mi portilla de Paisena Pilechando bien Y va buscando la campaña Y un buen aplauso El Chibarrié Salía En las paletas Así que trae el cielo, me inquieta Un Paisano de la Ese fue Gustavo Rodríguez Ese fue Gustavo Rodríguez De los carabes Ahí está Están lindos Paisanos Juegos de campeón Este hombre Está grande Con mi portilla En las paletas Son el sal Y está el total Y va a ser el interés ¡Diempo, tiempo! ¡Diempo, Dios! ¡Avenso para Gustavo Rodríguez! 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 ¡Aquí está el niño trabajando! ¡Se acercó de la ayuda de la restauración! ¡Seguimos a los pelos de la presión! ¡Alguien está el niño trabajando! ¡Se acercó a la gente! ¡Qué un poco de aplauso para mí! ¡Fuerte el aplauso para el chico de la Pago de Salud! ¡Qué apagadona! ¡Qué aliquiaban los vigoros! ¡Se acercó a la pincena! ¡Y se viene el Tampancito Villalba! ¡Hay que un sol zurdo! ¡Hay arrancó la reservada de la bata de la firma del BOSD de San San Francisco! ¡Aquí está el gran del traguero! ¡Hasta el pan del pecho, y el piano, bien el hombre, el llano grande va a vencer y quiere ojo, y el pañuelos, y el aplauso! ¡Daliu un amigo, por gusto! ¡Todo gol y a los floreanos! ¡Lleú! ¡Al pan de uno, che no lo recorrido, ¡al está el consul, Ahí está! ¡El pan de un pan! ¡Estáiana de los floreanos! ¡Era el pan lo cortamos! ¡Se vuelve el solo rango! ¡Está montando bien! ¡Soy a los perros de dos! ¡Aquí va a venir! ¡Que se oscurece en el cielo, el coraje no se pierde, porque allí Villaverde les agiria desde el suelo! ¡Que se oscurece! ¡Cantar, Carlitos! ¡Y a ese coraje, los pinchos! ¡Venése algún verso, pinchos! ¡Pues con esta jineteada pienso esta paga de entrada de esta tarde en el revinto! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está Ramón Carlos! ¡Aquí está Ramón Carlos! ¡Aquí está Ramón Carlos! ¡Aquí está Ramón Carlos, a la meta de atrás! ¡No buscan para la Ocayra! ¡No es un rival que va a ser! ¡No es un rival que va a ser! ¡No es un rival que va a ser! ¡En el tiempo! ¡Están dejando! ¡Bueno, pues entonces te da a importancia! ¡Puera que tiene que hacer un aplauso! ¡Puera que tiene que hacer un aplauso! ¡Se va, se va, se va Ramón Córdoba! ¡Se va Ramón Córdoba! ¡Se va Ramón Córdoba! ¡En Manampo, en Manampo! ¡En la tradición de Versíguez de Pícola! ¡Ahí está! ¡La bendición! ¡Puera 13 segundos! ¡Ya arranca y va hacia un buen campo! ¡Ahí está en Córdoba! ¡Ahí está en Córdoba! ¡Está en los paisanos! ¡Largue nomás paisano todo su orgullo argentino! ¡Que a este hijo de los caminos lo va a salir floreando! ¡No me lo ande changuiciando ni ande mirando pa' atrás! ¡Usted no es menos ni más! ¡Eso lo doy por sentau! ¡Y en un flete reservau! ¡No ha de achicarse jamás! ¡Al tantear las estriberas! ¡Siéntese bien en el basto! ¡Como para seguirle el rastro se rinde bien, por favor! ¡Demuéstrele su valor sobre el campo ralo! ¡Que si ese pingo es malo y ha ganado muchas batallas ¡O a usted le sobran agallas pa' levantarlo en el palo! ¡Aprete fuerte los dientes y engánchelo de parado! ¡Pa' que sepa el condenado que lleva un paisano arriba! ¡Aproveche la avenida que es de la jineteada un tesoro! ¡Que aunque lo sea un paisano toro y en las riendas es de aguante! ¡Sáquemelo de patas adelante! ¡Como enano en inodoro! ¡H grande a lo campero como usted lo sabe hacer! ¡Y si le toca caer, sepa que no es el primero! ¡En un pingo cabortero quiero ver su estampa lucir! ¡A más le quiero decir que el que defiende su raza ¡El miedo deja en su casa! ¡Y jineteando se busca su porvenir! ¡Y ya lo dejo mi amigo! ¡Es usted el que va a montar! ¡Yo solo lo voy a florear con admiración y respeto! ¡Quiero marcarle el trayecto en este ruedo campero! ¡Más le digo que si en el basto y la encimera usted quiere salir a ganar ¡Tiene que salir a hallar arriba de la clinera! ¡Hasta la leyera! ¡Gracias mismas a whole! ¡Exfluo, a charian reactivar! ¡Hasta la leyera! ¡Hasta la leyera! Gracias por ver el video.